Javi, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Quique. Bueno, buenas tardes para vos y para los muchachos ahí en el estudio. Bueno, a ver, está muy calentito el recuerdo, lo que fue la doble fecha de eliminatorias de la selección argentina. Espectador de lujo, porque tuviste concentrado junto al plantel de la mayor, junto a Scaloni, a Yala, a Aymar y todo su cuerpo técnico. Te vimos tomando algún mate o un cafecito ahí con el más grande de todos, con Lionel Messi, con el presidente Rafa Chiquitapia. Así que, palabra más que autorizada para hacer un análisis de lo que fue esta doble fecha de eliminatorias de la selección argentina. Sí, bueno, no, básicamente aprovechamos la fecha FIFA para empezar a entrenar con la Sub-23, ya que en su mayoría o en el 100% son jugadores ya profesionales, con un recorrido importante en primera división y que no hay demasiadas ventanas y fechas como para poder entrenar con ellos. Así que la idea fue empezar a armarla a partir de esta fecha FIFA, continuará también con octubre y noviembre. Y ya después, sí, en diciembre vamos a tener la posibilidad de ya entrenar en el día a día, porque, bueno, nos permite el receso del campeonato, ¿no? Y, bueno, sí, la posibilidad de estar junto ahí a la selección mayor y, sobre todo, también poder ver de cerca sus entrenamientos y la manera en la que trabajan y poder también copiar muchas de las cosas que hacen, ¿no? ¿Cómo viste el rendimiento de esta selección? Campeona del mundo, que va por más, que compite al más alto nivel, que no se resigna habiendo logrado la tercera estrella. No, bueno, creo que siguen en el nivel superlativo que nos tiene acostumbrados ya hace tiempo y que ha demostrado durante todo el Mundial. Y, bueno, sobre todo, no digo que sorprende, pero sí es en algún punto llamativo el gran nivel y el alto nivel de las individualidades, pero sobre todo el equipo, ¿no? Y, bueno, la verdad que tuvo un gran comienzo, un partido muy difícil contra Ecuador acá de local y, bueno, el partidazo que vimos el martes en La Paz, ¿no? Compañeros, ya pueden saludar a Javier Macherano. Gracias, Kike. Gracias, Javier. Gracias, Mache. Obvio que hay palabras del Sub-23, de vos como entrenador, porque también hay algunos temas interesantes que de ahí podemos hablar, pero ya que Kike te metió en la mayor, hemos hablado las últimas dos semanas casi sin parar del volante central de la mayor, de cómo ha mutado, de cómo hoy cualquiera de los que elija Scaloni no será, salvo Guido Rodríguez, no será un volante central de origen. Y hoy es Alexis McAllister, o por lo menos fue en medio partido contra Ecuador y en la totalidad de La Paz, un futbolista que estaba más habituado a los tres cuartos rival, ¿no? Y que en Liverpool también está jugando de cinco. ¿Qué opinás? ¿Lo ves a él de cinco? ¿Entendés que el fútbol fue hacia ese lado? Sí, bueno, depende mucho también de las características del equipo y sobre todo también de los jugadores que lo rodean. Creo que la selección argentina ya hace mucho tiempo que ha decidido jugar con muchos volantes, no solamente a la hora de, digamos, de muchos volantes de buen pie, no solamente a la hora de armar el mediocampo, sino también en esa especie de 4-3-3 que juega, también con un extremo siempre que no es un extremo natural, que puede ser Ángel o Nico González lo que vimos en Ecuador, pero con otro que es más un volante, como puede ser Leo, ¿no? Entonces termina juntando muchos jugadores de buen pie, lo vimos sobre todo en Croacia, digamos, el cambio más grande fue en la semifinal con Croacia, que jugó con cinco números diez, y fue para jugar una semifinal de Mundial, fue algo histórico para nosotros, no lo habíamos visto nunca en una selección argentina, por lo menos a mi corta edad, y eso habla de un cambio, de una idea del entrenador, y que, bueno, que hace que también la selección juegue tan bien como juega, ¿no? Está bien, es una idea, es evidente que el fútbol vuelve a las bases, ¿no? Que todo se recicla, porque Brasil, te van a decir, mira, Brasil del 70 hacía diferencia por ese lado, ¿hay que creer que está todo inventado y que hay que saber reciclar? Creo que, sobre todo, lo que ha hecho Scaloni es juntar a los mejores y tratar de ponerlos todos juntos, a veces pueden jugar todos juntos, a veces tiene que resignar a alguno, pero está claro que la idea de él es juntar a todos jugadores de buen pie, y en su mayoría, que, bueno, que a través de tener la pelota, el juego de Argentina pueda progresar. Eso también se lo permite, jugadores como Alexis, como Enzo, como Rodrigo de Pol, Leandro Paredes, Gio Lochelso en su momento, que también tienen, a la hora de recuperar, tienen ese protagonismo y esa ayuda que tienen que tener para que puedan jugar todos juntos, ¿no? Y a partir de eso, está claro que la selección ha ganado muchísimo en confianza y ya tiene claro hacia dónde quiere ir, cómo quiere jugar, y por eso lo vemos dominar la mayoría de partidos. Javier, tu aporte a esta sinergia o este intercambio que tenés con la selección mayor, y desde también el aspecto metodológico, que fue tu rol anterior, ¿es proyectar y armar el recambio del recambio? ¿Y qué calidades tiene ese recambio para que la selección argentina, de cara al 26, siga teniendo este nivel competitivo? No, mira, nosotros la realidad es que, obviamente, como entrenadores de la selección juvenil, tratamos siempre de alinearnos a la selección mayor. Cuando hablamos de, si vemos que la selección mayor, en su mayoría, o su idea, es jugar con muchos volantes, tratamos también nosotros de aplicarlos en selecciones juveniles, tratar de tener las mismas características de jugadores, siempre y cuando nos lo permita la elección. Y a partir de eso, siempre digo lo mismo, está claro que tenemos la responsabilidad de competir, en el caso nuestro, en la sub-20, en términos de resultados, es verdad que no nos fue bien, sobre todo en el sudamericano, en el mundial, creo que merecimos un poco más, pero bueno, así es el fútbol. Y la realidad es que sí nos pone contentos tratar de empezar a nutrir a la selección mayor, con jugadores como puede ser Bonanotte, Garnaccio, en su momento también fue Valentín Carboni, y así seguir nutriendo, más allá de que está claro que siempre digo lo mismo, el entrenador de juveniles está para acompañar el crecimiento de los jugadores y no creer que los jugadores explotan o terminan llegando a la selección mayor por nosotros, por los entrenadores de juveniles. Nosotros estamos para acompañar, para aquel jugador que todavía en su club no llegó a afianzarse en primera división, no caiga. Que vemos ese talento y tratar de acompañarlo en la carrera para decir, escúchame, estamos ahí para acompañarte y a la hora de que tengas que apretar el acelerador y te llegue tu momento estés preparado. Yo te quiero preguntar porque hay mucha gente ahí dentro del predio que destaca que lo de Garnacho es un hallazgo tuyo, que Gallardo, que la la opción de Garnacho se da desde tu información o que vos detectaste ese talento que puede brillar en la selección. ¿Cómo fue esa historia? Contanos. No, 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 yo no me voy a estar sumando ningún tipo de estrella que no tiene que ver conmigo. A ver, el hallazgo de Garnacho es de Garnacho y es de su decisión de querer jugar para Argentina. Nada de esto hubiese pasado si él no quería jugar para Argentina. Esa es la realidad y se lo agradecemos y estamos contentos hoy de verlo en la selección mayor porque al final la única digamos lo positivo de todo esto es que bueno cuando uno empieza a ver jugadores y los proyecta a que pueda llegar a jugar en la selección mayor nos pone contentos de decir bueno lo que veíamos puede estar pasando pero pero bueno la decisión la ha tomado él sí, claro que el puesto que uno tiene tiene la responsabilidad de seguir a un montón de chicos que han nacido en Argentina otros que no el mundo ha cambiado y nos da la posibilidad de ver otros jugadores como nos ha pasado con otros chicos y bueno y también hay una realidad que está todo lo que se ha generado en la pandemia con el departamento de scouting fuera de lo que es Argentina y lo que han armado en Europa eso ha tenido un valor que hoy en día lo podemos ver y eso tiene que ver con Bernardo Romeo con Juan Tassi que han sido los los impulsores de ese proyecto ¿y qué les seduce a los chicos? porque hay de todo aquí pero entre otras cosas entre otros chicos hay uno hoy Felipe Rodríguez Gentiles su nombre está en la SUI 17 que nació en Brasil y vive y juega en Inglaterra obvio tiene la sangre argentina porque argentinos son sus padres pero se desarrolló nació en un país futbolero como Brasil y vive y juega en un país futbolero como Inglaterra tranquilamente se pudo haber visto seducido por uno de los dos países donde vivió ¿qué crees que les termina seduciendo? ¿esa sangre? ¿o hay algo más de hoy? ¿esta selección argentina seduce más? ¿la presencia de Messi todavía seduce más que otras que otras épocas? No, bueno Ariel creo que es un combo ¿no? de cosas primero Argentina es campeón del mundo ¿quién no quiere jugar en una selección que es campeón del mundo? todo el mundo quiere hacerlo y a partir de obviamente creo que Leo ha sido y es una gran influencia para todos los chicos a mí me ha pasado las veces que nos ha tocado concentrar en el predio junto con la selección mayor los chicos no solamente los de la sub-20 mismo ahora los de la sub-23 ya siendo profesionales y teniendo un recorrido se desesperan por conocer a Leo y a los otros campeones del mundo y bueno todo eso es una repercusión gigante que creo que tenemos que aprovechar lo que se ha conseguido hace que que bueno que que podamos ver la ilusión de muchos chicos que quizás no nacieron en Argentina pero que tienen algún lazo sanguíneo con nuestro país de querer jugar para nuestra selección hablamos después del sudamericano sub-20 y antes del mundial en su momento y vos reconocías que obviamente estás haciendo tu experiencia y que alguna enseñanza te iba te iba a dar ese sudamericano esta es una sensación que me ha dado ver el partido desde afuera un día aquí lo hablábamos con Hugo con Gustavo también seguramente vos hayas tenido de muy chico conceptos de juego el fútbol en sí que te brotaba naturalmente y así como se dice que aquellos que eran prodigios técnicos es muy difícil luego que sean técnicos directores técnicos porque les resultaba natural algo que ahora tienen que pedir quizás para vos también surgía lo mismo la misma dificultad con los chicos entendiste que hoy es diferente que a los pibes hay que hay que explicarles quizás todo desde más abajo hubo un cambio crees que hiciste un cambio de sudamericano mundial si mira la realidad Ariel es que primero hay que entender que 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 el fútbol ha evolucionado cuando yo tenía 20 años o tenía 18 años el fútbol era completamente diferente a como es ahora o resistía otro tipo de análisis ahora está todo mucho más analizado es un fútbol mucho más veloz con menos espacios donde está claro que que hay hay un montón de países que desde la estrategia desde la táctica han evolucionado pero que nosotros tenemos la ventaja quizás de seguir contando con mucho talento y a partir de eso de esa evolución uno tiene que darle sin sacarle la creatividad al jugador y y no querer encasillarlo en en un lugar pero sí darle ciertas herramientas porque el jugador en sí lo demanda ya desde las inferiores tienen otro trabajo que el que teníamos nosotros a nuestra edad el juego era mucho más jugado menos táctico me pasaba a mí con con mi posición es decir a mí como volante central eran dos o tres cositas y no mucho más cuando empecé a jugar en juveniles hoy en día lo hablabas vos de de las características que tiene que tener hoy un volante central y lo que vemos en la selección mayor bueno en juveniles es también ir preparando a ese jugador para lo que se va a encontrar si es que realmente queremos potenciarlo y queremos llevarlo a un nivel de selección mayor el día de mañana bueno eso lleva un tiempo es más difícil se necesita de 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 otros recursos pero pero bueno para eso estamos y y el aprendizaje sí claramente es también entender de que cada uno vive el fútbol a su manera uno no tiene por qué tratar de 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 pretender que el jugador siempre digo lo mismo nosotros los entrenadores estamos diez diez horas quizás analizando un rival para desmenuzar eh eh un partido y un análisis vos no podés pretender que el que el el jugador eh se meta en todo ese análisis que vos tenés para eso vas a hacer el análisis para en tres cuatro cinco minutos darle las tres o cuatro cosas que le tenés que dar y a partir de eso que juegue eh bueno es un proceso de de aprendizaje que hay que tenerlo ¿no? y en esa formación y en ese aprendizaje conviene que el jugador argentino destacado que después termina jugando en otros niveles o jugando en Europa eh crezca con las virtudes propias del futbolista histórico de la Argentina con el estilo propio que el jugador argentino tiene esta discusión se dio hace tiempo porque vino un invitado una vez y dijo que la Argentina en la formación de jugadores pierde tiempo eh porque si después los Chelsea o Paredes van a jugar en Europa de otra cosa hay que formarlos desde el vamos para lo que van a competir eh y es por supuesto un lindo debate pero quiero saber cuál es tu opinión si el jugador argentino que va a jugar en Europa tiene que crecer aquí desde las raíces con la impronta nuestra si no tengo ninguna duda Hugo que el jugador argentino eh lo vienen a buscar por la impronta propia que tenemos en este país si claramente eh desde digamos hoy en día eh ya no estamos hablando más de jugadores especialistas en un en una posición es decir el jugador es más global y juega en diferentes posiciones y lo que sí tenemos que quizás nosotros como formadores es eh inculcarle mucho el entendimiento del juego que sí es importante pero sin perder la impronta de él eh siempre hablamos lo mismo creo que eh esto de de del 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 tipo de entrenamiento el otro día hablaba con con gente de España y a mi modo de ver en España han perdido el hecho de jugar uno contra uno por hacer muchos entrenamientos a dos toques y eso que que termina pasando que eh a la hora de encontrar extremos que tengan uno contra uno es difícil encontrar en cambio nosotros acá eh creo que si hay algo que tenemos es es eso de encontrar muchos jugadores con desequilibrio eh con posibilidades de jugar uno contra uno y a la vez a la hora de defender también porque si vos estás jugando eh o estás entrenando todo el tiempo a dos toques el defensor también pierde rigurosidad a la hora de defender porque no tiene para defender un uno contra uno un mano a mano entonces creo que desde ese lado eh no hay que confundir es decir es importante eh mantener eh lo que obviamente lo hemos visto hace ocho o nueve meses ¿no? lo que nos ha llevado a ser campeones del mundo y nos ha llevado a lo más alto que es la impronta del jugador argentino eh si desde desde edades tempranas ayudarlo con el entendimiento del juego que es importante porque eh ya te vuelvo a repetir hoy el jugador no solamente tiene un rol específico es en un equipo lo que se busca es que trate de entender eh diferentes posiciones y diferentes momentos que que le va llevando el juego lo viste eh antes del partido contra Ecuador y hay unas imágenes que que se han que han paseado por todos lados ¿encontraste el mismo Messi de siempre? o es como dijo el Tata Martino un Leo sin la mochila? bueno yo lo que pasa que quizás Tata hacía rato que no lo veía Leo yo lo vengo viendo ya hace rato lo de estar ahí en el predio muchas veces nos da la posibilidad de de verlo creo que hace rato que él está eh muy bien muy tranquilo eh eh el hecho de ya en la Copa América haber ganado le generó una tranquilidad eh y después eh obviamente se 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 potenció todo con con la conquista del mundial eh ahora lo veo sobre todo disfrutando eh del día a día disfrutando de de la buena del buen ambiente que hay en 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 la selección en el grupo eh y sobre todo disfrutando el cariño de de lo que se ha ganado esta selección que bien ganado lo tiene ¿no? todo el cariño de todo un país y el agradecimiento de un país a a donde nos han llevado ¿no? ¿y qué y qué faltaba antes Javier? porque eso es algo que 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 todos dicen ¿no? y que el propio Leo es el primero en en reconocerlo eh pero también es verdad que ustedes habían armado un buen grupo que en la en las repetidas convocatorias de Alejandro Sabela después de de Tata había una base que se que estaba siempre y que entre ustedes dominaba la buena onda ¿qué cuál era? lo único que faltaba era un título y sí creo que faltó ganar a nuestra generación le faltó ganar estuvimos cerca pero eh sabemos que en el fútbol eh todo termina que por digamos se termina decantando por por coronar lo lo que haces bien ¿pero eso lo llevaba a no disfrutar por momentos? seguramente no no en en la interna hemos disfrutado uno siempre ha disfrutado de estar en la selección claramente que después el hecho de de no ganar te lleva a a pasar por momentos de de eh duros y y y y que hay que que sobrepasarlos eh esa es la realidad hoy en día eh esta selección ha ganado eh pero también eh creo que es incomparable a mi manera de ver eh esta selección juega mucho mucho mejor que lo que hemos podido llegar a jugar nosotros esa es la realidad eh ha ha generado un estilo también el hecho de llevar casi cinco años con un entrenador o ya lleva cinco años eh Scaloni eh le ha dado eh la posibilidad de no tener que ir moviéndose de de una idea hacia otra y eso ha potenciado muchísimos jugadores y y una idea clara ¿no? y y bueno eh está claro que el fútbol tiene que ver también con la confianza y hoy en día eh vemos un equipo con con mucha confianza con mucha autoestima y y que siempre digo lo mismo ¿no? cuando el rival te ve con tanta confianza la de ellos también disminuye eso es un equilibrio que hay entre entre dos equipos que van a competir eh y y bueno eh es creo que hoy la selección argentina eh nos lleva a sentirnos orgullosos a todos como argentinos ¿no? y y y nos representa cada vez que juega qué reivindicación para Di María más allá de esto de Messi también ¿no? porque Di María abre y cierra su etapa en la selección más allá de de tanta odisea que vivió de tantas lesiones de tantos bloqueos pero abre y cierra con la jerarquía característica de siempre ¿no? Sí creo que Ángel eh 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 voy a decir quizás algo eh en términos de de cariño digo lo opaca estar en la misma selección que Messi en cualquier otra selección creo que Ángel estaríamos hablando de del mejor jugador de de la de la selección o o de de los últimos diez años de de una selección eh la 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 lo único que le tocó atravesar es que que es contemporáneo a Leo y que bueno ya sabemos lo que lo que ha sido Leo ¿no? pero no tengo ningún el otro día leía y posiblemente a mi manera de ver es una opinión eh Ángel está entre los mejores cinco jugadores de de los últimos treinta años de la selección argentina no tengo ninguna duda eh es un jugador que 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 siempre ha rendido a un a un nivel altísimo en la selección argentina lleva muchísimos años e inclusive ya con una edad avanzada lo sigue haciendo ¿no? y y bueno y eso es un plus que también tiene este equipo y en esto de el disfrute te atreves te atreves en la intimidad a plantearle tanto a él como a Leo que en la selección se le hagan difícil al técnico como dijo Scaloni en algún momento que se vayan cuando el técnico disponga que tengan que irse de la selección y hasta soñar con un nuevo mundial no mira la verdad no no hemos hablado demasiado de de lo que es el futuro eh creo que hoy en día sus sus cabezas están en vivir este presente que que creo que es maravilloso y que que está bien que sea así ¿no? después de todo lo que tuvieron que vivir para poder conseguir un título creo que pensar en un futuro sería eh no poder disfrutar de de este presente tan lindo y y si los veo hoy en día al final eh todo lo que han conseguido es porque son dos dos jugadores y dos personas muy competitivas y que van hasta el último día que estén en la selección van a apretar para para tener su lugar eso no cabe ninguna duda eh entonces eso dependerá también de de hasta cuánto y hasta dónde quieran llegar ellos eh esa es una realidad eh pero pero bueno me parece que ya no como ex jugador sino como amigos de ellos que que y siempre tratamos de 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 compartirlo de que disfruten disfruten mucho eh están en su están en su en el final de la etapa de jugador y uno no un consejo pero sí una opinión que les puede dar es que disfruten porque después de ser jugador de fútbol no no se vuelve es decir el día que se termina se terminó no hay vuelta atrás y y no hay nada como ser jugador de fútbol es decir después vos podés eh tratar de de seguir involucrándote dentro del ambiente como entrenador o en el en 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 la posición que vos quieras hoy en día gracias a Dios hay hay muchas eh maneras de poder seguir insertado en el ambiente eh pero pero nada nada es como ser jugador de fútbol nos interesaba el sub 20 ahora nos interesa el sub 23 así que esta pregunta no admite como respuesta el el entrevistador en este caso este pone condiciones para esta pregunta no se puede responder diciendo primero hay que este clasificarse en el preolímpico ya más o menos va a seguir sabiendo de qué se trata eh para los juegos en caso obviamente de que puedan conseguir la clasificación para lo cual estamos todos muy 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 optimistas le dejarías una un casillero abierto a los dos le preguntarías tanto a Leo como a Ángel si quieren este ser los mayores en en París a ver en el caso de poder clasificar claramente que 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 sería es más sería un orgullo para nosotros poder contar con 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 dos campeones del mundo y con con este tipo de jugadores está claro a ver hay jugadores que se han ganado poder en en el buen sentido de la palabra decidir ciertas cosas y y claramente Leo y Ángel son esa clase de jugadores como otros chicos también campeones del mundo eh también en este caso quizás son eh dos referentes o los dos jugadores más referentes junto con quizás Otamendi pero pero bueno eh contar con con la jerarquía de de este tipo de jugadores en en unas olimpiadas y que te da la posibilidad porque puedes llamar llevar eh dos tres sub sub tres mayores es decir es sería sería espectacular y mientras vos hablas habrá primero habrá que clasificar primero habrá que clasificar después también también en su momento lo he hablado con Escalón y que a la hora de clasificar si si él quiere ser el entrenador de de la selección olímpica obviamente eh pues tiene todo el derecho para decidirlo eh acá la idea es de de nuestra parte es colaborar eh dentro de selecciones juveniles y y y que todo tenga que ver con una decisión en conjunto es decir eh el hecho de que yo tenga que dirigir la sub-23 es porque se ha decidido de esa manera por el tema de calendarios también porque queríamos empezar a armarla y bueno obviamente con el comienzo de las eliminatorias eh era difícil para el entrenador de la mayor tener que que estar con con las dos selecciones pero eh también si si existe la posibilidad de de clasificar eh también eh puede estar la posibilidad de que Scaloni la dirija también y ahí él decidirá a quién llevar así que veremos veremos qué es lo que pasa pero en al principio o en el comienzo hay que que preparar un buen equipo para enero y poder competir y ojalá podamos podamos clasificar de Europa no tenés limitación para para la convocatoria del preolímpico si de Brasil si de la MLS mira de Europa estamos hablando con cada caso en particular hemos hablado por el tema Beltrán donde ya la la Fiorentina nos ha dicho que es prácticamente imposible porque también hay un problema en enero está la copa de África y si los clubes tienen que ceder los jugadores a la copa de África entonces muchos clubes tienen ya van a van a estar reducidos a a tener que desligarse de 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 jugadores y y cederlos y ahí estamos hablando con con cada caso en particular hay cinco o seis chicos que nosotros tenemos en carpeta para 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 el preolímpico que juegan en Europa y dependerá de la predisposición y de de los clubes no esa es una realidad también queremos que que en el caso de que de que lo lo cedan poder tenerlo con una relativa digamos con un relativo tiempo de anterioridad es decir no que nos estén cediendo a los jugadores tres días antes de empezar entonces eso lo estamos hablando con 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 cada club en particular y bueno iremos viendo mientras tanto en teoría los chicos que que hoy en día juegan en Brasil y en la MLS no habría problema porque el calendario lo lo permitiría y una puntual como como observas el crecimiento y el ruido que hay a su alrededor de Valentín Barco y este cambio posicional que le ha encontrado el técnico de Boca más relacionado con con la zona de definición si es que es circunstancial si esencialmente lo consideras un lateral si le conviene o no el pase rápido al Manchester City con todo lo que se habla bueno a ver obviamente que Valentín es es un jugador que tiene tiene condiciones extraordinarias nosotros tuvimos la posibilidad de de seguirlo durante un largo tiempo y lo ha demostrado con la naturalidad que se ha afianzado en la digamos en primera en un club tan grande como Boca no es no es fácil que a los 19 años afianzarse con esa naturalidad y después por las características sí es un jugador que tiene más características de lo que puede ser un volante que de un lateral en sí de hecho él en en su comienzo ha sido más un volante un extremo que después ha terminado de de formarse como como lateral pero pero que empezaba en esa posición y que creo que le va a venir muy bien a él porque porque bueno también desde desde ese lugar de de volante puede puede potenciar sus mejores características ¿no? ahora con respecto a una transferencia ahí ya es difícil yo siempre lo que trato de de comentarle a los chicos es que que siempre que esté la posibilidad más allá de que es importante su futuro y y poder tener una transferencia siempre traten de de analizar varias cosas porque bueno hoy en día el hecho de de poder hablar con no solamente con el director deportivo sino hablar con el entrenador que del club que te que te pretende cuál es su idea si realmente las características tuyas tienen que o se adaptan a ese club y que ese paso sea hacia adelante y no sea un paso hacia atrás en el sentido futbolístico cualquier transferencia en el sentido económico va a ser un paso hacia adelante pero también no solamente pensar en eso sino también pensar en lo deportivo muy interesante siempre Javier muchas gracias te seguiremos en la próxima fecha FIFA entendemos que habrá nuevos convocados habrá nuevos ¿verdad? o repetirás alguno de los últimos si no bueno vamos a repetir claramente pero también vamos a llamar a otros chicos que obviamente por por logística no no podíamos llamar a a todos a o hacer una una gran lista una lista tan larga en esta primera convocatoria también tenemos que ver nosotros sabemos que que también en fecha FIFA suele haber Copa Argentina digamos tratamos de 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 incomodar lo menos que podemos a los clubes siempre tratando también de de prevalecer el sentido común en el en el sentido de decir bueno tenemos que entrenar e ir armando un equipo de cara a enero ¿no? pero pero bueno siempre también poniéndonos del lado de de los clubes también que sabemos que en este trayecto final de de lo que es el campeonato se se juegan muchas cosas cierra Quique te mandamos un abrazo gracias saludos abrazo me pego con la última preguntarte por un ex compañero tuyo de selección argentina que has vivido muchísimos momentos y que actualmente es el entrenador de River de este River que hoy por hoy es el campeón del fútbol argentino opinión formada sobre Martín de Michelis como técnico como entrenador del club atletico River Plate no bueno hace un par de semanas me han preguntado creo que ha hecho el campeonato que River ha ganado la verdad que ha hecho un campeonato extraordinario bueno están en las estadísticas y en los números lo que ha conseguido y que siempre el hecho de empezar un nuevo proyecto como ha decidido empezar River después del éxito que ha tenido Marcelo durante ocho años no era fácil ese recambio esa transición llamarla como quiera y que creo que Martín le ha puesto su impronta a su equipo a lo que ha querido lamentablemente River no no le tocó seguir en en la copa libertadores que sabemos que tampoco es fácil y pero pero siempre digo lo mismo creo que la regularidad de los equipos te la da el campeonato doméstico y River lo ha demostrado en el campeonato anterior lo regular que ha sido una copa puede ser muy traicionera muchas veces una noche mala te deja fuera y es lo que le ha pasado a River en Brasil porque inclusive acá con Internacional el partido mereció irse con una ventaja mayor y que y que bueno y que ahora es es un poco pasar esa ese ese golpe que todavía quizás no no ha podido atravesarlo en resultados por lo como ha empezado la copa de la liga pero que seguramente lo lo pasará y nada desearle lo mejor la verdad que para mí a mi manera de ver está siendo un gran trabajo si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte y ¡Gracias!